¡Hola a todos mis amigos de InformaZang! A la espera de la resolución de la salida de Messi, el City avanza en una propuesta. El City le ofrece al Astra Argentino un contrato por las próximas tres temporadas para jugar en el equipo, que tiene como gran estrella a su amigo íntimo Sergio Agüero. De esta forma, Messi se pondría la camiseta de los ciudadanos hasta 2023, para luego irse a disputar dos años al New York City. Estarían dispuestos a ponerle a Messi un mega contrato de cinco años de duración que invitaría a Leo a retirarse en la MLS de los Estados Unidos con 38 años. También se menciona que el Manchester estaría dispuesto a fichar a Suárez para ser más atractiva esta oferta. Según los medios de Cataluña, Messi ya se comunicó con Guardiola hace una semana para entrar en detalles de la contratación. ¡Disfruten el video! Messi, me contó un pajarito que te vas del Barcelona. ¡Por Dios! ¿Quieres seducirme? Messi dándose cuenta que por fin ganará un trofeo vestido de celeste. ¡Y eso que decían que nunca iba a servir para nada! Cuando juegas un partido de fútbol y terminas arruinando a todo un club. ¿Puiste llorar a mamá? ¡Qué inimaginable poder! ¿Puedo usarlo para conseguir lo que quiera? ¡Manchester City! ¡Voy a fichar a Messi! ¡Felicidades! Manchester City, cada Champions League, Manchester City con Messi en la Champions League. ¡Es el destino! ¡Es maravilloso! ¡8 a 2! ¡Salida de Messi del Barcelona! Solo digamos que se cometieron errores y luego otros errores más grandes. Estamos avergonzados. ¡Este es el Barcelona, ¿cierto? ¡Sí! Y es de los equipos más grandes del mundo, ¿no? ¡Sí! Y si no me equivoco, aquí formaste tu carrera y no por perder un partido abandonarás al equipo, ¿no es así? ¡Eso tiene sentido para mí! ¡Entonces retírate con el Barça! ¡No! ¡Lo siento! ¡Es increíble! ¡Pero no se me da! ¡Oh! ¡Tú, grandísimo idiota! ¡Tómalo! ¡Te arrancaré los brazos! ¡2 a 8! ¿Tres doritos después? ¡Leo Messi comunica al Barça que quiera abandonar el club! ¡Ya estarás contento! ¡Manchester City hace una oferta millonaria con Messi y Suárez incluido! ¡El juego del dinero, el efectivo es rey! Si Bartomeu se va del Barcelona, ¿Messi se podría quedar? ¡Mi loco! ¡Dele pa' afuera! ¡No! ¡Puedes pedir tres deseos, pero hay tres reglas! No puedes matar a nadie, no puedes revivir a nadie, no puedes pedir el amor de nadie. ¡Quiero que Messi se retire en Barcelona! ¡Ok, hay cuatro reglas! ¡Imposible! Se fue Neymar. El Madrid ganó tres Champions seguidas. Se va el mejor jugador de la historia del club. No dimite. ¡No puedes matarme! ¡Soy como una cucaracha! ¡No me muero, me multiplico! ¡Tengo odios de mi lado! ¡BARCELONA! ¡Después del 8 a 2 ya tocamos fondo! ¡Nada podrá ser peor! ¡Messi, me voy! ¿Quién iba a decir que este día lo recordarán los cooles toda su vida? ¡Y no por la goleada! No sé por qué, pero las lágrimas salen solas. ¡Mmm! ¡Apesta! Suérez se va del Barcelona. ¡Messi se va del Barcelona! ¡Todo el mundo pierde la cabeza! ¡Messi haciendo su berrinche de cada fin de temporada para que le renueven el contrato! ¡Así, muerde el cebo! Le lleven ofertas de todos lados, pero Messi elige a Suárez. ¡Hoy quiero los colmillos! ¡Messi, por favor, regresa! ¡Te extraño! ¡Atlético Madrid te extraña! ¡Hasta el Real Madrid te extraña! ¡Soy feliz, soy feliz, soy feliz, soy feliz como un alambre! ¡Soy feliz, soy feliz! ¡Estoy contento, Axi! ¡Ganar un partido! ¡Poner en crisis dotará a un equipo a tal punto de sacar a su mejor jugador! ¡Poy, discúlpenme! ¡Es que mi poder es demasiado y no puedo controlarlo bien! ¿Policía? Les reporto que amanecieran muchas tendederas frente a mi domicilio. ¿De dónde salieron todos estos corrones? Si te gustó el video, suscríbete y dale manita arriba. Si no te gustó, igual dale manita arriba pero enojado. ¡No olvides pedir tu saludo para el próximo video! Si quieres que tus memes aparezcan en algún video, mándalas a Twitter con el arroba informazantw. ¡Nos vemos el próximo video! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!